hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un baño de sal una receta extraordinaria que le vamos a hacer con tres sales para limpiar todo lo negativo quitar la mala suerte cualquier mala energía eliminar con bloqueos discusiones peleas chusmeríos celos todo aquello que te genera pesadez cuando pensás que las cosas no avanzan cuando se cortan cuando te sentís muy cansado te recomiendo este excelente baño muy fácil de hacer y que te da óptimos resultados 100% efectivo antes de empezar a trabajar te invito a suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos este fantástico baño lo puedes realizar cualquier día de la semana en cualquier horario y con cualquier fase lunar los materiales que vas a utilizar son agua agua normal en algunos países le dicen agua de la canilla del grifo de la llave también si querés puedes utilizar agua embotellada sin gas un recipiente que pueda contener la cantidad de agua este recipiente puede ser nuevo o usado limpio y puede ser de cualquier material plástico vidrio cristal porcelana cerámica el que vos quieras y lo aquí lo más importante es la sal para este trabajo vamos a utilizar tres diferentes tipos de sales de cada una de ellas vamos a necesitar tres cucharadas tres número mágico en este caso yo ya la tengo medida vamos a utilizar tres cucharadas de sal del himalaya o sal rosa también tres cucharadas de sal gruesa gorda o marina y tres cucharadas de sal de mesa o sal fina la sal del himalaya o sal rosa la puedes conseguir en algún almacén supermercado o en algún lugar donde vendan especias por ejemplo se utiliza para condimentar también carnes pescados también la puedes conseguir en algún lugar que venda productos esotéricos obviamente por internet es un poquitito más costosa que las anteriores pero no es tampoco tan excesivo su precio y para este ritual solamente necesitas tres cucharadas el procedimiento es el siguiente adentro del recipiente cualquiera vas a colocar los dos litros de agua ahora le vas a agregar la sal en cualquier orden puedes empezar por la fina puedes empezar por la gruesa puedes empezar por la rosada como te guste a vos esto es indistinto la vas a ir colocando dentro del agua y ahora con la ayuda de una cuchara de madera o un palito de madera vamos a ir revolviendo la sal tratando de disolverla si por alguna razón notas que tarda un poquito más de disolverse sobre todo la sal del himalaya no hay que preocuparse con respecto a esto solamente tomará unos minutos más mientras que revolvés imagínate cómo esta sal te va a limpiar el agua va a ir cambiando de calor el color que se pone más blanquecito rosado es normal no te preocupes esto es sobre todo por la presencia de la sal del himalaya como ven ya fui disolviendo casi toda la sal en el fondo se ve todavía un poquito de la sal rosada hay que revolver si se puede un poquitito más con paciencia y ya estaría preparado para realizar nuestro baño pero antes lo vamos a personalizar para esto vas a colocar tus dos manos a los costados del recipiente y vas a decir tu nombre tres veces también puedes hacer la oración que quieras a la entidad a quien le tenga fe o simplemente rezar un padre nuestro un ave maría un gloria o incluso algún salmo como el salmo 91 o pedir con fuerza con fe con energía positiva tu deseo limpieza purificación protección cómo vas a realizar este baño ese día vas a ir a tu baño o ducha y vas a bañarte como lo haces habitualmente utilizando los productos de higiene que utilizas siempre cuando terminas de bañarte vas a comenzar a echarte este baño con sal desde los hombros hacia los pies barriendo con todo lo negativo lo puedes hacer simplemente tirándote esta agua desde los hombros hacia los pies o si no con la ayuda de un vaso de un pocillo algún recipiente que tengas amable y lo vas a ir tirándote donde vos te sientas con la energía más pesada por ejemplo en la nuca la espalda sobre los hombros lo vas a ir tirando despacito visualizando mientras te vas bañando te estás cortando con todo lo negativo así por todo tu cuerpo cuando terminaste de colocarte tu baño te lo vas a dejar así en contacto con tu cuerpo durante al menos tres minutos podés tomar este tiempo si querés con un cronómetro con el reloj con la ayuda de tu celular es un tiempo estimado pasado estos tres minutos lo que vas a hacer es abrir nuevamente la ducha y dejar que esa agua retire todos los residuos que hayan quedado de la sal la temperatura que vas a utilizar para tu baño es la que a vos te guste si te gusta con agua fría te terminas de bañar con agua fría si te gusta el agua templada o caliente eso dependerá de lo que te guste a vos retirado los residuos de sal con el agua ya podés terminar con este baño secarte preferentemente con alguna toalla de color blanco o claro y seguís con tu vida normal vas a ver como de a poquito te vas a ir sintiendo mucho mejor más liviana tranquilo con la energía más alta y eso es porque esta sal cortó con toda esa energía negativa que traías acumulada este baño lo puedes repetir todas las veces que vos quieras si te sentís bien lo puedes hacer una vez por mes o si no si querés lo puedes combinar con otros baños de descarga de limpieza de despojo y te lo recomiendo que lo hagas por lo menos cada tres meses no hay una época o un tiempo o un día en específico cuando vos te sientas cargado cuando las cosas no te están saliendo este baño de sal te ayuda a romper con toda la energía negativa especialmente si estás agotado si te duele la cabeza si te sentís cargado desgastado con bloqueos sin ánimo de continuar cuando sentís que hay siempre problemas dificultades que no te dejan avanzar yo te invito a realizar este baño de sal para cortar con todo lo negativo que hay a tu alrededor y también para protegerte como un escudo de todo mal para aquellas personas que tienen miedos o dudas en cuanto a realizarse un baño de sal porque piensan que se van a salar primero les quiero decir que la salación se realiza de otra manera así que con este baño no te va a pasar eso pero de todas formas si tus miedos son muchos lo que te recomiendo es lo siguiente después de realizarte este baño de sal lo que vas a hacer es colocar en un litro de agua una cucharadita de miel y una cucharadita de azúcar disolvés todo eso bien y te bañas con esto esto revierte cualquier salación pero bueno te insisto este es un baño de purificación las salaciones se realizan de otra manera espero que te haya gustado este baño y que lo puedas poner en práctica si es así te invito a darle like al vídeo a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo vídeo